Modelito Y tu cabello brillante en tu lado Con los garomados Jajuasa O pesar un pitacero Que me llevan Me le nego Vamos, Modelito A mí Música Música Llego a la llave, lo paso modelado, muy enamorado, se ha engañado en el mes Algún día quisiera tenerte a mi lado, dice soy mi mato, beceta y me Modelito, mi bellas corrientes, te tengo en mi mente, mi hijita cuña a mí Ayer ureba, me deja el vivido de ser más en mí, modelito a mí Música 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 Música